Los cantos nuestros tienen que ver con el agua, es como que estamos ligados siempre con el mar y con las cosas del río, con el río y el mar. Ella vino intangible acá a América, con el cerebro del hombre africano. Luego se convirtió en la única forma de protesta. La marimba y el bombo y el cununo fueron los modos de resistencia del hombre esclavizado. Entonces ese mismo, así la perciba la marimba, combativa, combativa, ha tenido que pelear siendo subversiva también. Es así como la percibo, como somos nosotros. Gracias por ver el video.